Que amanezca y que si vas a trabajar pase tu micro Que sientas que estás en paz con el infinito Que no tengas nada en que pensar por un segundo Pa' que vuelvas a mirar con otros ojos el mundo Que recuerdes algo del pasado en caso de el presente No se quede guardado pa' después que te encuentres Con un desconocido entra en Santiago Y misteriosamente sea un amigo de hace años Que haya calma en tu entorno y equilibrios en ti Que te salgan las palabras por amor no porque si Que crezca tu planta y llegue a abrir la cosecha Que gastir la garganta hasta grabar líneas derechas Que se curen tus heridas y aprendas del error Y no se crucen tu vida ni la suelta ni el traidor Si que guardes el respeto que mereces en la calle Y camines sin amuleto pa' que la suerte no falle Que valgan la pena las horas de espera Y cumplas lo que sueñas con lujo y detalle Que mires afuera y veas la luz Que seas como sea mientras seas tú Desde el techo de mi casa puedo ver la tuya Desde el banco de la plaza puedo ser el mar Desde el fondo de la taza de ese pido ayuda Desde luego doy las gracias antes de cenar Desde el techo de mi casa puedo ver la tuya Desde el banco de la plaza puedo ser el mar Desde que el amor se atrasa vivo con la luna De aquí el odio no pasa soy un cielo en paz Yo Que nunca falte salud en tu familia Y que siempre te baste lo que tienes que decidas Por ti mismo y sin seguir los empujones de la masa Que no te haga falta ir y donde te estés en tu casa Que sonrías al cielo incluso cuando está enojado Y no olvides que el suelo duele igual en todos lados Que no sufras el miedo a plantar un te quiero Y distingas un potrero de un jardín bien regao Que allá van en tu mesa dinero en tu bolsillo Que te salte en la reja si entorpece el camino Que ames la justicia por encima de todo Y si te enseñan con prisa luego estudias tú solo Y que no puedan confundirte con publicitario La verdad están los ojos más tristes del farce Que bailes tu cueca que descases después Y que yo diga esta letra no mejor al resto Desde el techo de mi casa puedo ver la tuya Desde el banco de la plaza puedo ser el mar Desde el fondo de la taza de ese pido ayuda Desde luego doy las gracias antes de cenar Desde el techo de mi casa puedo ver la tuya Desde el banco de la plaza puedo ser el mar Desde que el amor se atrasa vivo con la luna Por aquí el odio no pasa solución más Todo lo demás ya lo sabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!